Música Buenas familias, hoy les quiero contar que quiero demostrarles quiero que Sandra se quede sin palabras porque miren, me está pasando algo aquí en mi casa se me están perdiendo los calzones y yo pa' mí de parla que fue Miguel que se los pone en el que me los tira porque cada vez que los lavo los encuentro sucios ¿Quién más? Ni modo Sandra, así que lo va a hacer una broma Miguelito Música 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 No mames way. ¿Ves? Es que hay una flor con la tierra. ¿El que hay una flor con una flor con una de las hermosas? ¿Se le va a desarmar la flor con una 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 flor? ¿El que hay una flor? Sí, yo creo. Miguel, ¿no será que usted lo habrá puesto? ¿Yo? ¿Y lo para qué? Yo tengo mi bolsa. No me encuentro. No, pues yo te vas a ver. Pero eran los únicos cafeles que yo tenía, Miguel. Ah, pues compren. Por eso, pero los tenía limpios. No, yo no sé, pues yo ya lavé ropa. Pero yo los tenía aquí porque yo iba aquí un momentico a buscar el chapú. No, no, yo no sé, yo iba a tomar esos calzones, las boas. ¿Pero entonces dónde están? Pues yo, pero los de abajo tienen que estar. Ahí no están, Miguel. No, pues yo no. Miguel, no, es que usted lo muestre. ¿Qué pasó? Sandra, yo tenía unos calzones, tengo los únicos. Los calzones limpios. Yo los puse aquí, en esta gabeca. Vaya a buscar el chapú y ya no están. Me voy a bañar. Y no lo dije para qué va a poner calzones, ni que paseara con la izquierda para decir que va a poner los calzones suyos. No tengo calzones para poner. Pero si él estaba aquí en la habitación. Pero la que yo los copito, vea, que tengo un mugrero en la oreja. ¿Usted entra en esa habitación a buscar calzones míos? No, yo no me pongo calzones. Oye, yo no uso calzones, vea, yo no uso calzones. Yo para qué me voy a poner los calzones suyos, mi hija. Sandra, pero yo los dejé aquí, ni vos, que hayan tenido patas y se hayan ido caminando. Pero de pronto, ¿dejo en otro lado? ¿Por qué va a decir que Miguel está en la oreja? Miguel, Miguel está escondiendo los calzones, Sandra. Yo creo que Miguel se los puso. Dígame que bajen los calzones. ¡Qué va a pobada! Es como a poner sus calzones. Sandra, ¿ahora quién me pongo? No tengo calzones para ponerme. ¿Estoy bien, calzones? Yo necesito ponerme calzones, mire. Pero es absurdo, es que es absurdo lo que usted está diciendo. Miguel, ¿por qué se va a poner calzones suyos si yo a él le tengo sus bóxeres? Sí. Porque es que los míos son cacheteros. Lo único que tenía aquí limpiecito son mis cacheteros. Cada vez que yo he dado dos calzones los encuentro sucios. ¿Quién se los pone a usted? Yo no me pongo calzones, usted sabe que yo no me pongo calzones. Sí, sí, Sandra. Yo para qué vamos a... Vivimos ustedes en la casa, ¿quién más? Ni modo que en la bata, ¿sabes? ¿Y para qué me lo puedo poner? No estoy a ver. Sí, mire, Miguel se está echando para atrás. ¿Y es que a ver? Miguel se está echando... ¡Ay! ¿Por qué está poniendo los calzones de Yuslay y se movó o qué? Pero para que usted no me compro a bóxeres, además estos cojones líquidos me quedan apenas. ¿Miro? Miguel, ¿ustedes van a ir al otro lado? ¿Qué preocupas? Pero usted por qué ha ponido los calzones de Yuslay y no se acuerda, respete. Pero porque esos me quedan buenos, los que usted me compró que ya me quedan apretados de acá. No me cabe el Super Bowl. ¿Por qué le voy a meter a usted uno? Abusivo es lo que es, mire, Miguel, ahora que me voy a poner a echar 30 calzones limpios. Cada vez que me hago calzones es por la pereza, no le voy a dar los calzones de Yuslay. ¡No me jodan! ¡Porquería también usted! ¡No me don de la mierda! Pero eso me quedan cojos, mamá. ¡Como! ¡Quita esa mierda! ¡Quítase esa mierda! ¡Quítase! ¡Quítase! ¡Pero pues déjeme, déjeme! ¿Para qué se pone eso? ¿En bobón o qué? Y si es que le jala para el otro lado, dice, para comprarle calzones entonces y comprarle hilos, para que lo amara acá atrás. Pero no, pero es que no encuentro más, igual lo voy a estar acá. Sí, ¿qué? Están sucios. No encuentro más, no encuentro más. Todos los que le compré. Me quedan apretados todos, de pierna y acá, de todos los lados. Estos tienen bastante líquen. ¡Sí! ¡Hola! ¡Me quedan buenos! ¡Me quedan jodas! ¡Usted oficio! ¡Vaya, quítase eso! Imagínense que... ¿Cómo se le ocurre que un hombre se va a poner los calzones de las mujeres? ¡Usaos! Pues están limpios, usaron... ¡Sí! ¡Vamos! ¿Están bien, Yuslay? ¿Yo por qué tengo la culpa si están en mi habitación? Es como, oh, a ver, yo tengo la culpa de que estén limpios, que éste los pongan. ¡Ah, pero es que es como un huevo! ¡Puta, se va a poner el cacho en el suyo, malo! ¿No crees que he hecho de tu cobre? ¿Esto es una puta cabeza de cada mujer? ¡Pero mamá, si los míos me quedan apretados! ¡Pues diga, mamá, cópreme uno más grande, pero ¿por qué tiene que ponerse uno de la otra tonta? Porque usted ya me compró unos nuevos y para decirle que me envuelve y me compre me va a regañar. ¡Puta, usted tiene un tarzán ahí colgado! ¿Qué le ha pagado del Fernando? ¡Putabildad! ¡Hasta la jugada de miission! ¡Miguel Maduro, hermano! ¡Puta, la misma mierda con usted! ¡Ay, no te vaya a pegar con el zapato de Sandra! Que es una broma, que le estaba haciendo a Sandra de Grifano. ¡Puta! ¿ analogías o vídeo usted también? ¡Puta, no te pasa las formas! El protagonista de la broma es el... ¡Bim! Yo también lo alcanzo y lo acabo a paro. Y usted también busca oficio, no boda. Con una herramienta esa. Bien.